En algún lugar del mundo de Pelucolandia, el día transcurre normalmente, como cualquier otro día. Cualquier otro día, para ellos. Las patronas se van de shopping o de jean. Ellos piensan que la casa se mantiene y se administra solita. Pero no es así. Aquelas que mandamos somos nosotras. La perol no es un término despectivo. Según Wikipedia, perol desde su génesis significa persona empleada en rol de ordenanza localizada. Y aquí estamos nosotras, las que limpiamos la casa, así sea con la lengua. Las que botan la basura. Las que alcahueteamos muchas cosas. Y otras que a pesar de tener sus propios hijos, se dedican más tiempo a educar a los que no son de ellas. A ver, bebé, tienes que hacer un go ya. Mira, mira el pajarito, mira el pajarito. Mira el pajarito, mira el pajarito. ¿Dónde? Dale. Oye, muchacho de miércoles. Perdón, perdón. Por favor, sí. Porque lo que más nos sobra a nosotras son... Chisme, ñañita, llegó la hora del chisme. No, eso sí que no. Nos sobra mucho amor y mucho corazón por nuestro trabajo. Porque su casa también son nuestras casas. Bolón es un hombre listo, pensando siempre en la plata. Y junto a cuatro chicas, las peroles más guapas. Llegaron a Guayaquil y se quedaron sin piso. En busca de la fortuna, terminaron en el paraíso. Y somos peroles guapas, muy locas y valerosas. Quizás algo desastrosas, pero así todos nos aman. La perol, perlita. Es friquilla, su plumero tiene poder. Pero la menaida. Es piechola y de mojahuevo la reina es. Esa y Cristina. Quiere visa y su perro obtener. La perol, chuleisí. La más loca del grupo, ella es. Son las peroles. Les gusta chismear, clavar y chapear. Sin peroles no hay paraíso. En el capítulo anterior, quedó clarísimo el significado de perol. Y el amor y vocación que se necesita para estar a la altura. Una profesión tan honorable como esta no es para cualquiera, no. Y ahora resulta que llegó al barrio una parecida a querer perturbar la paz que hemos logrado nosotras. Véanla esta pues. ¿Qué se cree? Yo conozco una agencia de asistentes domésticas. Son súper buenas. Mire, hacen de todo. Son súper ágiles. Se mueven rapidito. Suben, bajan. Son súper hacendositas. Si quiere, yo se las recomiendo para que usted las llame. Bueno, veo que no hay trabajo para mí. Me voy. No, no, no. ¿Usted quiere trabajar? Sí. Contratada. Vámonos a la dirección. ¿En serio? Sí. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Dónde se dirige? Voy a la casa del ingeniero Luchito. ¿Otra más voy? ¿Al ingeniero Luchito? Sí que leyó en peladas. A ver, papito. Yo vengo por el trabajo, ¿sí? Ay, sí. Todas dicen lo mismo. Pase, pase, pase. La verdad que no entiendo qué me quieren decir. Ay, pero qué lindos colágenos que son. Mi, mira los piropos que le dicen que se creen. Esa cualquier cosa vacilan. Y esta man, ¿de dónde salió? Oye, esta man se cree riquísima. Se le ofrece algo. ¿Busca algo? ¿O estás perdida? Este, ninguna de las tres. Este, tú vives aquí. Lo que pasa es que vengo por el anuncio de asistente doméstica. En primer lugar, yo vivo allá. En esta mansión. ¿Y vienes por qué? Asistente doméstica. O sea, contigo no tengo que hablar. Ey, ey. Tranquila, Sus. Para que entre una nueva peruera aquí tienes que pasar por nosotras estas bellezas. Así es, Pela. Estamos completas y morimos secas. Ay, ya, chiquitas. No se porten así. Miren que necesito el camel. Ya está bien. Todas necesitamos trabajar y te entiendo. Pero, el jefe no decide quién se queda o quién se va. La que decidimos somos nosotras. Ay, por favor, miren aquí, donde me ven, voy a hacer lavar, hacer planchar y, bueno, cocinar. Tranquila, que eso no hacemos nada. Eso nada en nuestro beso. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Cómo se va a tocar? Escucha. ¿Qué? Sí, quiere quedarse. Hacemos la prueba de fuego. ¿Estás segura la prueba de fuego? La prueba de fuego. Ah, este, ¿estás dispuesta a conseguir un trabajo? Ah, no sé. ¿Y hacer lo que sea? Ah, no sé. Bueno. Mira. ¿Sí ves eso que está allá? ¿Cuál no? Alcalurosa que estoy. Oye, cuidado pelar yo, hace rato, ese cerebro. Ok. Lo único que tú tienes que hacer es a descubrir que ese chofer, si es soltero o es casado. ¿Esa es tu misión, chiquita? Pues sí, ñaña, porque está bueno. Tranquila, chiquitas, que de ese hombre me encargo yo. A ver, te quiero ver. Te quiero ver. ¡Qué linda guambrita! Bella, preciosa. Es como la que me resectó el doctor. ¡Guambra! ¡Guambra, mi amor! ¿Eh? Aquí estoy yo. ¡Guambra, mi vida! ¡Guambra! ¡El viejo! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Guambra, guambra, guambra! ¡Guambra, guambra, guambra! ¡Jefe! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¡Ay, sí se cayó! Estoy cogiendo hormigas. ¡Claro que me caí, pues! Para mí es que andaba yo tipo sapo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué sapo? Ingeniero, ingeniero, no le da vergüenza que quiero huir. Lo que pasa es que me caí, me fui de bruces porque estaba viendo esa guambra. ¿Por qué veo? ¡Ay, ya se va! Vengo por el empleo. ¡Contratada! ¿Eso? ¡Ingeniero! Ingeniero Luchito, otra vez pensando en irse de farra. ¡Ay! ¡Oh! No. Trataba de escaparse. Que nada de eso ni nada. ¿Qué hace usted en los policías? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, ingeniero! Yo no me escapaba de nada. Yo no. Aquí estoy nada más viendo el panorama de la vida. Y él es su cómplice. ¡Cómplice! ¿Qué? ¿Usted? ¿Sí? Yo no soy el cómplice. ¿Yo? ¡Ah! ¿Cómoplice de quién? ¡Ah! ¿Usted es el cómplice? ¡No! ¿Cómoplice de qué? ¿Cómoplice? ¿Usted sabe lo que se acaba de meter? Te mira, no te preocupes. Yo puedo hablar con tu esposa para que te lleve comida y ropa. ¿Esposa? Yo no tengo esposa si soy soltero. ¡Lleven a mi mami! Va a necesitar más que a tu mami. ¡Lleven a mi mami! ¡Lleven a mi mami! Yo le llevo el aguado de polio. Aquí no ha pasado nada. Todo bien. Como dijo Mickey Mouse, cada cual para su gato. Nos vemos. ¡Ingeniero! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Lleven a mi mami! ¡Lleven a mi mami! ¡Lleven a mi mami! ¡No, lo que pasa es que yo me caí! ¡No, no! ¡Lo que pasa es que no! ¡No, ustedes de la tercera edad no podemos llevarlo! ¡Gracias! Que así puedan llevar a mi presa. Todos los policías puedan venir. ¡Ingeniero! Ingeniero, ella se desea que yo lo cuide. Bueno, mi amorcito. Como usted. Yo me quedo en cadena perpetua. Está bien. Entonces venga, che. Venga, che. Siga la línea. Ya me dolió la carrasca. close, que saco la lengua. Me sacó la lengua. Venga, que ingeniero. Venga. Que linda esa es mi coche. Mira cómo. A ver, a ver, 100, no te tienes que poner a preocupar que te sacó la lengua, no te sacó la lengua. En primer lugar ¿Qué apostamos nosotros? ¿Cuál fue la prueba de fuego? Si es que eso no venía Uy, ya entiendo Ya entendiste Entonces el chico es soltero Nos ganó Llevó mi hombre Y se llevó el hombre de ella y lo mandó preso Segundo ¿Qué pasó? Se me fue la mente Ok, Doris ¿Te das cuenta que consiguió trabajo así? Y se fue con el viejo Sí, sí, porque me vio que temblaba y me sacó la lengua Ya, ok Tercero, ¿qué pasó? Tercero Que es demasiado animal, eso es lo que pasó ¿Qué, qué? Que es demasiado animal Ah, sí Que es demasiado animal Ah, ya te entendí Ya, para un ratito A ver Tenemos que tener cuidado con esta mujer Porque en un ratito vino la policía Descubrió que ese chico era soltero Y consiguió empleo No Es muy mala ¿De quién te das cuenta? Sí ¿Sabes qué? Huele arroz quemado Se fueron a trabajar Ay, no A limpiarte, ¿fuiste? ¿Cómo con el chico? ¿Va a venir el jefe? ¡Se fueron! Yo no sé ahora, yo le digo que nadie quiere cambiar Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya se queda Sin perones no hay paraíso Arrancó, arrancó, arrancó tu pieza favorita de las noches La pieza del gol Oiganme, muerto de la risa Con Sin Perones no hay paraíso La verdad es que desde ya está siendo un exitazo Hemos recibido mensajes a través de las redes sociales Gracias por sus comentarios Y van a seguir viendo muchísimo más de esta historia De estas cuatro peroles que desde ya van a ser las más queridas de todo el país Y yo les quiero contar que hay buenas jugadas Y hay la jugada ganadora Claro, miren yo hoy me vine de rojo, claro Porque lo mejor de Rusia lo vives En una TV Samsung de 55 pulgadas 4K Y recibes las últimas noticias en un Samsung J7 Pro Todo financiado a 24 meses en cuotas de 125 dólares Pídelo en claro.com.es Arrancó la pieza del gol y ya están aquí Nuestras queridas y amadas Menores ¡Muy buenas, muy buenas! Hola, hermosa Ya mismo vamos a estar conversando con ustedes Porque ahora nos vamos a ver una notita Con mi querido Mi querido James James Long Es una triste historia lo que vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Quién se murió? Él siempre nos trae a su muy puro estilo Vamos a ver esta Buenas noches amigos televidentes Les saluda Pilar Bon Jovi Y el día de hoy Vamos a hablar sobre un caso muy, pero muy... Oye, ¿qué te pasa pues? ¿Por qué te cruzas la cámara? ¿No ves que estoy grabando? Estoy cambiando, señorita Laura ¿Qué te pasa pues? Respeta a la dama, co... ¿No ves que estoy trabajando? El día de hoy Vamos a hablar Ya pues, no te rías Disculpenme cualquier cosa que haya pasado Como les estaba contando Vamos a hablar sobre un caso muy especial Vamos a hablar sobre Paolo Guerrero Se tomó un té de coca antes del mundial Y estaba suspendido Gracias a Dios Él no se pierde el mundial Pero lo triste Es que estuvo sufriendo dos veces este tipo Porque se iba a perder el mundial Acompáñame A ver Esta triste historia Paolo Guerrero Oye, sácame la foto de la flaca Guerrero Que no tiene nada que ver ahí ¡Respeta a la dama! Paolo Guerrero Ha vestido las camisetas del Bayern Múnich Hamburgo Corinthians Flamengo Y por supuesto La camiseta de la selección de Perú ¡Mmm! Nació en el año 84 Tiene 33 años Y le dicen el depredador También le dicen el capitán También le dicen el general Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Y también le dicen el pistolero ¡Mmm! Con razón le salió positivo Paolo Guerrero Tomó la decisión equivocada De tomarse un té de coca Antes del mundial Su abogado dice Que accidentalmente Se le contaminó el té de coca Y que no es culpa de Paolo ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Pero qué triste historia! Yo sé que sufriste mucho, Paolo Pero ahora estás en el mundial ¡Qué triste! ¡Qué triste historia! Pero igual ya no están en el mundial Así que ya pues vacílenos más ahí ¿Por qué te metes en mi espacio? ¡Respeta a la dama! Digo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones Ya, pero igual están eliminados ¡Deja de escuchar la música! Aprendí Que la semana Ya no te me pongas feeling ¡Carajo! Mi amor ¿Te acuerdas qué día es hoy? Hoy No, 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 mi vida Claro Hoy es el aniversario Más importante Que puede existir La fecha más hermosa Mi amor Hoy es el aniversario Del gol más lindo De todos los mundiales Reina ¡Ja, ja, ja! Ay, mi vida Tú sabes de fútbol, mi amor ¿Qué desgracia? No, suéltame ¿Pero qué pasa, mi amor? No, que te estoy hablando De una fecha importante ¡Claro! ¿Cómo me voy a olvidar? Hoy es la fecha más importante del mundo Y qué bueno que me haces acuerdo Porque me había olvidado Que hoy se celebra la fecha Cuando Italia clasificó Al mundial de Inglaterra, mi vida Me había olvidado Gracias Después quedo como estúpido Hablando de mis amigos ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no! Tú solo pasas hablando de fútbol Fútbol, fútbol Ya me tienes harta Por Dios, Alejandro No lo puedo creer Te estoy hablando del aniversario Más importante de nuestras vidas Tuya y mía Nuestras vidas Fernanda Perdóname, lo había olvidado Soy hombre Tengo defectos Pero también tengo virtudes, mi amor Ya me acordé Ahora sí, mi amor ¿Seguro? Ay, no, precioso Claro que me acordé Es como olvidarlo Aquella vez que fuimos al estadio Por primera vez Y me acompañaste al campo El bandida Suéltame Ey, qué Pero entonces, ¿qué es? Pero es que nadie te entiende Nadie te entiende ¿Qué pasa? El diálogo No regresa por más a la fiesta del gol Pero, pero en su ratito Música de tristeza De llanto ¿Qué le pasa a tu lenta? ¿Por qué está triste? Eh, eh Ese video que usted hizo Es actuación con Fer Me puso triste Porque No lo veo Ya no está con nosotros Por culpa de Nadie Cállese Cállese la boca ¿Usted Es la culpable? Cállese la boca ¿De qué, Fernanda? ¿Qué pasó? Ya, basta, Perlina Apáguen el micrófono Vamos a jugar ¿Cómo que comiendo chicles? Nadie sabe lo que pasó Vamos a jugar La ruleta ganadora El día de hoy En la fiesta del gol Y vamos a tener Dos equipos De un lado está Perlina Pero hoy en la final Está la guapísima Peña Hermosa Su Lazy Y también Oye, te digo que Me está copiando El rojo para que no nos jueguen No, jamás te quiero copiar A ti Tú eres única Obvio Eres única Pero Perlita Usted está sola ¿Sola yo? Ay, sí, estoy sola Así cualquiera entiende Soltera jamás Sí, escucha Yo tengo una amiga Soltera jamás Que vende cangrejos Porque todas las que salen De ese rally Están ahí Tienen un cangrejo Venga ya Natalie Cangrejal Natalie Cangrejal Me encanta Va a ser la pareja Con Perlita Pero hoy es la noche Venga Natalie Natalie Pero un día está con el pelo rojo Otro día con el pelo rubio Bueno Ella es así Hola Natalie ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Hoy no tuviste tanto retardo De comunicación Por acá está el licenciado El narrador Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le encantó Que saludarte Acá contento Estar acompañándote Narrando todo lo que pasa aquí En la vista del gol Hoy tenemos la ruleta Estaremos narrando todo Ruletamente ¿Usted se va a encargar De narrar entonces? Me encargo yo Voy a estar en la camina Y tú vas a estar en la cancha Y borde de campo Perfecto Vamos a ver qué categoría va a salir Señora y señores Alejandra en este momento Vemos que sale La categoría Adivina el personaje Adivina el personaje Ustedes van a tener que decir De qué personaje se trata La figura La fotografía Que vamos a mostrar Así es ¿En serio? A ver Ponga la primera fotografía Ahora Póngamelo La fotografía sale En este momento Va a salir los concursantes De estas filas Póngamelo Pachaza Lacey quiere que se la ponga Póngamela Lacey pide que se la ponga Se la van a poner en este momento Tienen que ir Rápido ¡Electorcista! Chicas Tienen que aplazar el botón Si no aplasta El que sabe aplaza el botón ¿Por qué aplasta? Si no es el ¡Tapaza! Bien hecho Te pasa por mentira A ver Todavía no se puede ver Quién es ahí Tiene que subir Por eso toma la imagen Yo sé quién es Suba un poquito más Aplátenlo 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 Natalie Cangrejala Aplátenlo ¿Por qué mierda tocaste? ¿Quién es? Tú dijiste que sabías Sabía Oye Es que sale de eso Realmente No se me preocupa Descalifícala Dígan la oportunidad Yo digo Es El gobernador ¿Es el gobernador? No Incorrecto Señora A ver ¿Por Jeredia? Julesia tiene la respuesta No Pero también no esperase Pues Como que si quisiera otra cosa ¿Cómo más? A ver ¿Quieren ver de quién se trata? Julesia Mujer bolera eres Mujer bolera No eres Mujer bolera Mujer bolera eres Vamos a la siguiente fotografía Por favor De la categoría ¿Por qué nos puede informar Alejandra? Escuchen Este programa Ha sido facilísimo Ponen la mano Y uno que cree que es evidente Va O sea El codo le va a disminar Tienen que revelar Un poquito Pónganmelo A ver Veamos Pónganmela Por favor En este momento Va a salir la foto De la pantalla ¿Quién está? Pónganme la foto Cállate ¿Dónde está? Julesia quiere que se la pongan Si ya sabe Aplácenlo Pero no se ve Es nada Suba más La foto para ver Por lo menos un poco Uy Quijadota A ver No veo Si no se sabe Está facilito Ay ya sé quién es Yo ya sé quién Ay Yo ya sé Yo ya Julesia Julesia tiene la palabra El rico Luis Miguel Correcto ¿Verdad? Correcto Puntes para Julesia Y Vicky Cristina Puntes para Julesia Gol para Julesia No golpes a Julesia Aquí en la playa Mira lo que hizo Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí ¡Anímese! ¡Samos igual a los que son! Es tu palpita ¡Perdita! Se le ve todo ¡Perdita! ¡Acepto! ¡Me estremezco! ¡Won! 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 Se me ha aflojó el calzón un poco Perdita Venga Venga Perdita Increíble El embarcador dice Alejandra que va uno a Julesi, el equipo Julesi cero, el equipo de Perlita. ¿Qué nos puede informar el board de camper? Perfecto. Te puedo preguntar una cosa, señorita. Ador, dígame rápidamente. Pero sí, adivina, tienen que cantar algunas cosas porque... No, esa es otra categoría donde tienen que cantar. Vamos con la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. Para ver de quién se trata. Para rodarme en este momento, estamos así, caballeros, sacando la ruleta. La fiesta del gol. Rueda la ruleta en este momento. Creo que sí. ¿Quién está grabando? Sí, sí, grabando. Puntos para Perlita. Perlita, 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 ahí está Cristiano Ronaldo, ahí está. Tráigalo, tráigalo. Tráigalo y déjalo así como la foto. Pero Cristiano Ronaldo, ¿de dónde? De la Perlita, Alejandra, compruebe si es como la foto. Cristiano Ronaldo, después de haber venido... Se engojó. Se engojó. Se engojó. Perlita, saquen la ruleta para ver si está como la foto. Miren los cuadros que tiene. Ya, pero... Tiene el cancillo roto. ¿Qué tanto domina el balón usted? No sabe... No fala. No fala. No fala. No fala portugués. No fala portugués. Es pachifochi y cambo. Para mí que la producción le diga, permita Vamos con la siguiente imagen Vamos con la siguiente imagen Gracias a Cristiano Ronaldo Genérico La siguiente imagen va a rodar en este momento El Estadio Vibra con la imagen que va a salir En ese momento la hechada Va a salir en ese momento la hechada Va a salir la imagen, ahí está, si sabe, adivine J-Lo, J-Lo J-Lo No es incorrecto El turno pasa automáticamente J-Lo Salía J-Lo Alejandra Usted tiene la oportunidad, dígalo J-Lo Yo creo que es J-Lo J-Lo Correctísimo Punto Para Juleyce y Britney Cristina Y el marcador Alejandra dice que Juleyce lleva dos Perlita con Cangrecal lleva una A ti primero, doña Sube Perlita No se ponga así que ahí parece, ahí parece tarántula Lo que pasa es que hoy estoy ovulando, vamos J-Ay, qué ridícula Pobre Perlita, que es la cara de pasear más Solo baña Pobre que ya no ovulas Pobre que ya no ovulas Pobre que ya no ovulas Si yo soy no jodan que tú Pobre que ya no ovulas No peleen, no peleen Por tus culpas se fue por mí Chicos, no peleen Ay, qué felicidad que me da Por tus culpas ya no está entre nosotros Perlita, cállate Agárrala, por favor, amárrala Perlita, por favor, a la cancha Solamente quiero decir algo Perlita, a la cancha Solamente quiero decir algo A la cancha, Perlita Britney, 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 Britney Britney, Cristina y Nathalie Cangrejal También son parte del juego Dejen el jugar Ay, 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 qué juego Vamos con la cancha Perlita, por favor Ya, pero que esto es a Sofía y ni yo Cállate Alejandra, siguiente imagen Póngamela, póngamela A control remoto lo manejamos En este momento Si lo sabe, pulse el botón Ay, se me fue todo Ya está Nathalie Cangrejal, Alejandra A ver, Nathalie Cangrejal Silvestre de Salam ¿Quién? Ramo Dime en Fedeza Ramo Si no es Estalón Correcto No es Estalón Es Rodillo Alejandra, tiene que decir El que sale en la foto Es Capaz de pendejo Ay, Perlita No, Alejandra El que sale en la foto Es Ramo Ya dan la primera categoría De la Ruda Es la ganadora Vamos a Con la siguiente categoría Por favor No, Gabriela Vamos, acaba de decir La conductora Haz caso al conductor Por eso es que Es mi amigo Lo que está Él era mi hermano Vamos con otra categoría Colóqueme por favor La imagen Para rodar La ruleta ganadora Y ver cuál categoría sale Continuamos con la ruleta Alejandra Querida Caramelo Hermosa El mando virgen El mando virgen Es que tiene las manos sudadas Por eso no es Ahora sí Bueno, barro dando 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 Y Perlita Nos va aconsejando El siguiente La siguiente categoría es Cuenta un chisme de Cuenta un chisme de Vamos a ver De la persona De la que tienen que hablar Así que póngala Ahora Perdón La parte de No es transparente Sofía Caiche Alejandra Pero Hay un problema Alejandra Hay poquito que decir de ella Le vamos a dar El derecho El honor El privilegio A usted De que hable De una de las actrices Más reconocidas De nuestro país Por gusto Sofía Caiche Y también de Sofía Caiche Pero Porque últimamente Han hablado mal De Sofía Caiche Le han dado palo Es que está de moda Es que está de moda Está de moda Está de moda Es que yo tengo la prima Ajá Que es vecina de ella Y me juro Que está en un pito ¿Con quién? En un pito Porque la mamá Ha agarrado otro gato Es que le gusta Ya La mamá anda como chile Y no sabe Cómo mantener a sus gatos Ya ¿Segura que es por eso el pito? Es el pito por eso Ya, en serio Chiquita Yo sé Aparte De que ella Yo creo que Se baña en formol No le importa Ella se baña en formol Porque está en regla Y no le importa En los comentarios Así es Mira En los comentarios Ella se baña Otro gato Se puede hablar Otro chisme Válido A ver Válido Punto para Punto para Yulenci Y Punto para Yulenci Y para Yulenci Y para Yulenci Yulenci Vamos a ver La siguiente Imagen Por favor Pito está metido En pito 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 Yo hablo por él Yo A ver Yo voy a decir lo que pasa Cuéntenos De Richard Valker Richard Valker Es el pito Que nos llamamos Él no es de aquí Es húngaro ¿Es qué? Húngaro Húngaro Es la mentira Más que me sabes No sabes de dónde Queda un gría Solo por la sangría Ok Húngaro Es húngaro En realidad Richard Valker Lo pintan Porque él es rubio Rubio Omos verde Y se pone En este contacto Ahí está Qué guapo ¿Por qué? ¿Por qué no cuenta Un pito De verdad De veras Cuenta uno La chica que le gusta A Richard Valker La chica No está aquí Sí está Sí está Esos personajes Esos personajes Yo hablo Yo hablo Yo hablo ¿Sabes qué? Ya si tú te metes Dame cámara No Voy a contar Por qué se fue mi amigo Basta Basta No Es de mi hermano No Es de mi hermano Basta No se pelean Vamos por favor A continuar con el juego Así controlar Estos chicos Después de oreja Después de oreja Por favor Coloque la imagen Del siguiente personaje Cuenta un chisme Bien hecho Bien hecho Bien hecho Se vio duro A ver Yo se va a contar otra también Pero hay poquito que contar ahí ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Eh? Mira yo no tengo mucho tiempo Para ver televisión Porque la rica me tiene Muy ocupada Con sus carzones Pero esta pelada Esta pendeja Se puso a pelear Por un perro En televisión nacional Yo quiero mi perro Pero yo jamás Puedo poner en fronte De una cámara Para decir Bravo Ya ya Es verdad Que no te lees Soy Britney Que vuelva del perro 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 Pero con todo y pulgas Con todo y pulgas Muy bien El señor Elna Rador, ¿quién ganó? En este momento ha ganado, por supuesto, el equipo de Juleyce Juleyce y Britney Cristina Son las ganadoras de esta categoría El equipo de Juleyce Nosotros después celebramos igual, nos la sacamos y nos reventamos una en vivo Alejandra, recordar que el equipo de Juleyce está conformado por Juleyce y Britney Cristina Muy bien, señoras y señores, ya regresamos con más de la fiesta del gol Juleyce Mami, vamos a jugar goloso Juleyce Deliciosa esta comida de Puerto Grill, hasta mañana, esto es la fiesta del gol, súbale la música Siga bailando